¿Qué vamos queridos amigos? Seguimos todavía en la ciudad de Arequipa y nos encontramos en la iglesia de la compañía, de la compañía de Jesús, en efecto, la iglesia de los jesuitas aquí en Arequipa, un conjunto este conventual que forma un ángulo con respecto a la plaza principal de la ciudad de Arequipa. Contemple usted la expresión extraordinaria del estilo barroco de esta iglesia en su fachada, pero verá usted también el barroco deslumbrante que tiene en su interior. Los jesuitas, recordemos, fundados por San Ignacio de Loyola, con su lema que dice en todo, amar y servir. Llegaron los jesuitas al Perú para evangelizar a los incas y para amar y servir, dando razón de nuestra fe y dando a conocer el amor de Cristo Jesús. Conozcamos juntos detalles de esta iglesia, de la compañía de Jesús, en Arequipa, Perú. La maravillosa iglesia de la compañía de Jesús, dedicada al apóstol Santiago, en el centro histórico de la ciudad de Arequipa, es considerada como el punto de partida del arte sacro barroco mestizo del Perú y de Sudamérica. Su construcción, con piedra volcánica blanca, se concluyó en 1698 y desde entonces se ha sobrepuesto a múltiples terremotos que han provocado diversas intervenciones para su reconstrucción, restauración y mantenimiento. La puerta principal está flanqueada por cuatro columnas, dos a cada lado, de las que las dos más cercanas se continúan hasta alcanzar el segundo nivel. Entre los elementos que revisten la fachada se destacan los anagramas de Jesús, la Virgen María y San José, junto con varios adornos barrocos, como racimos de uvas, rosetas, ángeles y mascarones renacentistas, entrelazados con símbolos incas como el gato tigre y representaciones de la naturaleza local. Además, se colocó el águila bicéfala del escudo de la Casa de Austria, flanqueada por la palabra año y por el número 1698, para indicar la fecha de su dedicación. El arco de medio punto lo remata la imagen de Santiago Apóstol, el santo patrono de esta iglesia. Al interior, la edificación es de planta basilical en forma de cruz latina de tres naves. En el crucero central, la gran cúpula y las bóvedas de cañón son sostenidas por una serie de arcos. El retablo del altar mayor del maestro Juan de Salas es del más puro estilo barroco peruano, tallado en maderas de cedro, aliso, sauce y yoque, y revestido con pan de oro. Al centro del retablo se encuentra el hermoso cuadro de la Virgen de la Candelaria, obra de Bernardo Vitti, y el sagrario de plata pura repujada, obra del maestro Pedro Gutiérrez. El altar de los fundadores, ubicado al lado derecho, presenta cuadros de diversos padres fundadores de órdenes, como San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. La capilla de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, decorada profusamente con varias policromías, es muestra fiel del esplendor original de esta iglesia, que llegó a tener todos sus muros decorados de manera similar. Esta capilla de San Ignacio, que originalmente fue la sacristía, en todos sus muros luce un decorado de vívidos colores, que cubre hasta la cúpula, para provocar la sensación de estar en un espacio forestal, con enredaderas, frutas y aves, pintadas sobre las paredes, paisajes inspirados por la experiencia de los jesuitas, en sus misiones de la selva tropical. Uno de los grandes tesoros que alberga esta iglesia, por su espiritualidad y por su valor artístico, es la escultura de San Sebastián, el famoso militar milanés y alto oficial del ejército romano, que murió mártir al mostrar su preferencia por Cristo Jesús, por encima del emperador romano. La escultura es obra del maestro Diego Rodríguez, discípulo del escultor sevillano, apodado El Montañés. Cada capilla, cada retablo, cada recinto y cada espacio de esta iglesia de la Compañía de Jesús, en la bellísima ciudad peruana de Arequipa, es toda una exhibición de la espiritualidad y del arte de los artistas sacros peruanos, pues es de apreciarse que en todo momento y lugar consiguieron plasmar su amor por Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Peregrinación especial a los santuarios y tesoros virreinales del Perú y Bolivia. Desde La Paz, conoceremos vestigios de civilizaciones anteriores a los incas como Tihuanaco en el lago Titicaca, hasta Cusco y Machu Picchu. Entre las cumbres y lagos de los Andes, descubriremos parajes de singular belleza y antigua ciudad de las incas fortificadas. Estaremos en el santuario más alto del mundo, a 4.000 metros de altura, y luego visitaremos las grandes obras del arte barroco novo hispano como Juli, la Roma de los Andes, con sus cuatro iglesias papales y su capilla sextina de América, Anda y Lillas, y las catedrales de La Paz, Puno, Cusco y Lima. Conoceremos la otra conquista de la fe que edificó iglesias, misiones y conventos de las cinco grandes órdenes religiosas en una de las civilizaciones más extensas del mundo. Luego de admirar Machu Picchu, iremos a Lima para venerar a San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Juan Macías y San Francisco Solano. Nuestra expedición nos llevará a conocer los tesoros de dos mundos, patrimonio de la humanidad. Llegaremos a lugares solo accesibles en tren o barco, para penetrar en los misterios de estas antiguas civilizaciones que ya suministraban metales preciosos a Europa desde antes de la llegada de Cristóbal Colón. El grupo va guiado por expertos, cuenta con accesos asegurados y lleva la compañía de un sacerdote. Incluye transportación aérea y terrestre, hospedaje, alimentos e impuestos. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com Reserve cuanto antes para salir el 25 de noviembre. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Vía Vaticano. Vía Vaticano. Vía Vaticano. Vía Vaticano. Vía Vaticano. Vía Vaticano.